A ver esto Otra vez Cacá, golazo El tercero de Brasil lo ha marcado Cacá al minuto del segundo tiempo Lo mejor que hizo Da por perdido un partido Pero la gente sigue estimulando a Everton ¡Gol! 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 E no puede ser perdóname que interrumpa el grito de gol Pero hay un chico que se mete a ser laña chica a tratar de consolar a Casey Keller Rivaldo va en el medio, Ronaldinho recibe, partió, encaró, cortó, tocó para Cacá Próximo lance e bateu ¡Gol! 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 No dio chance para Córdoba. Ronaldo para la izquierda, que era Rivaldo. Prefiere con Ronaldo. Son 3 de Brasil contra 4 de Uruguay. Está Rivaldo, lo tira Cacá. Sí, Cacá. Goooooool. Ronaldinho Gaúcho, Luis Fabiano, para Ronaldinho, para Cacá. Agora, pé direito, bateu. Goooooool. É do Brasil. P городino, para Cacá, el persones que tiene acceso a la casa. Pendencia a la izquierda. Debido a hacer una parte sincronización. El lugar sincronización. Seguiremos para Jaliminos. Ese muy rico. Veamos la derecha. La derecha. Ronaldo, Kaká se mueve, volvió a hacer para salir, Kaká. ¡Vámonos! 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 Mis es lo que Xecino hace con personalidad. ¡Dobina, Robinho! ¡Dobina, Robinho! ¡Dobina, Kaká, disruption. ¡Bate a ver para el gol! ¡Gol! ¡Gol! Lápiz de Cafú. Kaká que le pega. Kaká que va a buscar el rebote. Kaká que hace una gran jugada. ¡Gol! 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 ¡Brasileño lo hizo Kaká! Kaká con el balón. Kaká se va a meter. Se va a meter. Gol, 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 gol Bautista This is Kaká He's got service to his left Kaká, what a run Kaká, what a run What a go He went all the way He didn't need anyone 3-0 to Brazil He sent out a message to the coach there Hasn't he, Donga He's made one and scored one An absolutely fabulous goal Ronaldinho now And drill back in They had to They had to Ronaldinho tees it up for Kaká And Brazil get the lead That to be honest they deserve Yeah they deserved it They played that little Look at the cruzamento Kaká chegou, bateu Goal 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 ¡Suscríbete! ¡Con Cacá para darle! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo brasileño recibió libre Cacá! ¡Así le pegó! Aproximándose la frontal, Cacá peligro dentro del área, Cacá que va a recortar el disparo de Cacá! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo el que ha marcado Brasil! ¡Cacá en jugada individual! ¡Yo me lo guiso, yo me lo como! ¡Cacá 0-1 extraordinaria! ¡La conducción de Cacá como se esperó a la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Golazo saluda a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.